Axel, no es un secreto que tú y yo jamás nos hemos llevado bien. Tenemos una larga historia en el pasado y jamás pensé que iba a ver llegar el día en que tendría que llamarte jefe. Pero aquí estamos. Créeme, sé lo mucho que detestas mi presencia, así que en esta ocasión voy a ser breve. Porque quiero el gran campeonato de gladiadores. Y no es porque estas alturas en mi carrera necesiten el peso de otro gramo de oro sobre mis hombros, no. Lo que quiero es que Cava no lo tenga. Porque cada vez que veo a ese perpento levantar el campeonato, siento que me enfermo por dentro. Porque tú dijiste que ibas a hacer todo lo correcto aquí en Gladiadores, que ibas a ser imparcial, que ibas a ser justo, pero has hecho todo lo posible para favorecer a tu hijito Cava. Tenías a Cero, el heredero de la lucha libre sudamericana, uno de los cuatro hijos de Apocalipsis. Como tu campeón. Pero no. Tú querías que tu protegido Cava sea el campeón de gladiadores. Ni siquiera te importó que destrozáramos a Dicis Lucha. No te importó que atacáramos a Retir. No te importó que quebrara el espíritu del parce. Pero bastó que le tocáramos uno de los mugrosos cabellos a tu hijito Cava. Y desataste toda tu furia sobre nosotros. Pero en aras de la imparcialidad, te voy a dar la oportunidad de que hagas lo correcto. Dame una oportunidad por el gran campeonato de gladiadores. Dame a Cava. Deja que se defienda como el hombre que dice ser. Ya es hora que gladiadores tenga un campeón de verdad. Y es hora que este muladar tenga un villano con clase. Así está escrito y así ha de suceder. Gloria a la plaga.